Bueno, como sabes, en las circunstancias en las que estamos, pues hay que aprovechar todo lo que tenemos a nuestro alcance para darle salida a todo lo que queremos hacer. O por lo menos pasar el mejor rato posible o incluso hablar con nuestros seres queridos, con nuestras personas queridas o con nuestros familiares y que por las circunstancias nos cuesta más. Nos cuesta más por lo que sea, porque o bien no tienen posibilidades de tener un ordenador o bien porque el sitio en el que se encuentran tienen una difícil cobertura. En fin, por la razón que sea. Bueno, pues en este momento y dado que has adquirido una serie de conocimientos durante este tiempo que te van a ayudar, pues perfectamente a sobrellevar esto o simplemente porque quieres hablar con otras personas o porque quieres hacer lo que quieres hacer. Porque al fin y al cabo, pues tampoco hace falta estar en unas circunstancias especiales para lanzarnos a probar nuevas tecnologías o nuevas cosas. Bueno, aunque de nuevo no tiene nada, porque de lo que te voy a hablar hoy es de un servidor Mumble. ¿Y qué es esto del servidor Mumble? Bueno, pues el servidor Mumble no es nada nuevo, no es algo que te venga a contar de nuevas, sino que te voy a contar más bien cómo instalarlo de otra manera o de una manera mucho más sencilla. Un servidor Mumble no es nada más que una sala en la que puedas hablar con otras personas vía internet. Es un servicio, un servidor de VoIP. Brutal. Sencillamente brutal. Súper sencillo de instalar y donde vas a sacar el máximo partido posible. Soy Lorenzo y esto es Atareao.es. Este es el episodio número 162. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VBS o un servidor Mumble o una Raspberry hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, como todos los jueves, te quiero contar qué es lo que vas a encontrar en Atareao.es en los próximos días o en los días anteriores, tanto en lo que se refiere a aplicaciones como artículos. Lo primero es disculparme. Como de costumbre, de vez en cuando me toca el tema de las disculpas por algo que he dejado de hacer. Y es que la semana pasada me comprometí, bueno, me comprometí, te dije que iba a publicar un artículo que realmente no he publicado. Que es un artículo referente a BIM, el penúltimo artículo de BIM, en el que te hablaba sobre pues algunas cosas para mejorar tu productividad. Tu productividad con BIM. Es cierto que esto de BIM, pues a muchos os queda de lejos o a algunos os queda de lejos. Yo estoy intentando atraeros hacia el lado oscuro. Te estoy intentando atraer para que te vengas aquí y para que te vengas a BIM. Para que descubras todas las posibilidades que te ofrece. Pero bueno, la cuestión es que la semana pasada te dije que lo iba a publicar, no lo he publicado. Así que lo publicaré esta, con lo cual el último episodio se va a retrasar una semana más. Lo cierto es que lo tengo a medio terminar, pero no quería lanzarlo sin tenerlo todo completo. Y realmente estos últimos días me han resultado algo complejos. Así que bueno, esta semana te encontrarás ese último episodio. Y luego también te encontrarás un artículo muy interesante, creo yo, por lo menos yo lo encuentro muy interesante, de cómo copiar archivos grandes, muy grandes, a través de una red Linux. De una red, digamos que, pues, vaya de equipos, entre equipos Linux, ¿vale? Básicamente, porque al final todo viaja con protocolo TCP. Pero, pero se trata básicamente de, pues, de aprovechar las tecnologías que los ordenadores Linux nos ponen a nuestra disposición, los ordenadores, el sistema operativo Linux nos pone a nuestra disposición, pues, para mejorarnos las posibilidades a la hora de copiar y hacer este tipo de cosas. Respecto al tema de aplicaciones, bueno, respecto al tema de aplicaciones, te tengo que decir que no he hecho nada de nada. Y no he hecho nada de nada porque estos últimos días me he estado, o he estado liado con un proyecto que ha iniciado Pedro Mosquetero Web, que se trata, pues, básicamente de montar un servidor VPS para dar servicios como puede ser Moodle, como puede ser Jitsi, y como puede ser Mumble, a diferentes usuarios. Bueno, básicamente se trata de dar todas estas posibilidades a la gente, a los docentes. Todo ello con vistas a que, con muchas probabilidades, pues, los servicios públicos se quedarían deficitarios o no llegarían a dar todas las prestaciones que pueden. Entonces, a Pedro se le ocurrió esta idea, me parece una idea fantástica, una idea brutal, y que la ha explotado maravillosamente. De hecho, pues, por los últimos días que he estado viendo, pues, ha habido conexiones de hasta 40 o 50 personas que han estado en diferentes salas Jitsi, hablando entre ellos, y supongo que dando clase, en fin, todo este tipo de cosas. Bueno, lo cierto es que yo, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, no he podido participar en el tema de levantar todos estos servicios, pero sí que les he dotado, pues, de algún tema de monitorización, pues, básicamente para saber qué uso se está dando y luego, porque me parece muy importante, de cara a un futuro, pues, tener todas esas estadísticas que luego te hacen ver las cosas desde otro punto de vista, sabes, o te hacen ver qué necesidades tienes de cara a un futuro. Y por esa es la razón por la que realmente, pues, no he podido, o no le he podido dedicar el tiempo suficiente o tiempo necesario para el tema del desarrollo de aplicaciones. Pero, bueno, no dudes que para el mes de abril tendrás una nueva aplicación, aunque todavía estoy calentándome la cabeza cuál va a ser. Dicho esto, como decía en el podcast, vamos al turrón, esto es lo más importante, como decía en el podcast del lunes, el pasado o este del lunes, he publicado mi primer vídeo en YouTube, mi primer vídeo en el que salgo yo con mi careto contándote cómo puedes trabajar con el terminal. Se trata de 10 episodios en los que te voy a contar paso a paso cómo puedes trabajar en el terminal. Me parece muy importante para mí, sobre todo, claro, que me cuentes tu experiencia. Si el vídeo te ha resultado interesante, si lo has visto muy monótono, si voy muy deprisa, si voy muy despacio, si profundizo mucho, si profundizo poco, cualquier cosa que me quieras contar, pues, me va a servir de retroalimentación para saber cómo tengo que hacer en los próximos. Que los próximos serán en el episodio número 10, porque ya tengo grabados los 9 primeros. Pero no dudes que si no te gusta, voy a ir modificando los anteriores, pues, para que realmente sean atractivos, porque ese es el objetivo. Estos vídeos, todos estos vídeos, van a complementar o complementan los artículos del tutorial que hice en su momento sobre el terminal. Y no solamente es esto, sino que estoy preparando los siguientes que van a referirse básicamente a cómo hacer scripts en BAS. Igualmente son 10 episodios y esos 10 episodios complementan también al tutorial en BAS. El siguiente, Docker. Y así sucesivamente para todos los tutoriales que he ido haciendo durante este tiempo. Porque se trata de, aprovechando las circunstancias en las que nos encontramos, pues, hacer vídeos que te resulten más cómodos de, no solamente de leerte todo el rollo que cuento en cada uno de los artículos, sino también de que lo veas de una manera gráfica y que veas que, a pesar de lo torpe que soy escribiendo, pues, se le puede sacar mucho partido. Bueno, dicho esto y contado todo este rollo que te acabo de contar, contarte esto del servidor Mumble. ¿Qué es esto de Mumble y qué, de qué va y qué es esto? Bueno, esto de Mumble no es nada más que un servicio de VoIP. De, vaya, Vo sobre IP. Se trata de que se abre una sala, una sala en la que pueden participar varios y hablar varios de manera simultánea. ¿Qué es lo que no tienes? Vídeo. Pero, realmente, cuando estás hablando con tus amigos, ¿necesitas verle la cara? Sí, vale, te doy la razón. Sí que necesitas verle la cara, porque hay una parte importante de la comunicación que se ve, pues, con las expresiones de las manos, de la cara, y por eso, precisamente, esta es una de las razones por la que he hecho el vídeo de YouTube para que me veas el careto cuando te estoy contando las cosas. Bueno, pero, no siempre es necesario. Muchas veces, simplemente, con hablar, con contar, con estar reunido con tus familiares o con tus amigos, pues, es suficiente, salvo que la cosa se complique. ¿Pero qué es esto de Mumble? Bueno, pues, esto de Mumble es un servicio de VoIP que fue diseñado originalmente para el uso por gamers. Sin embargo, pues, se ha ido extendiendo hasta hoy en día para convertirse en un servicio muy interesante. en un servicio muy interesante porque te puede acercar, pues, a personas de tu entorno de una manera sencilla. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues, hoy en día, a lo mejor tienes una limitación de llamadas de teléfono, a lo mejor tienes contratados 100 minutos de teléfono, pero, sin embargo, tienes... ¿Cómo se llama? Tienes tarifa de datos más extendida o no la utilizas del todo y, sin embargo, pues, con esto de Mumble, pues, puedes sacarle provecho. ¿Por qué? Porque puedes estar conectado vía tu teléfono, vía Android o vía iOS, te puedes meter en una sala Mumble y puedes estar hablando con las personas de tu entorno de una manera sencilla y sin complicaciones. Una de las grandes ventajas que tiene, precisamente, Mumble es la gran calidad de sonido que tiene. Para esto lo que utiliza es un servicio o utiliza un formato que permite sacarle el máximo provecho. Es uno de los aplicaciones o de los servicios que tienen menor latencia de todos. Y la calidad de sonido, pues, realmente presenta mejor calidad de sonido que cualquier otro estándar de audio actual, incluidos MP3 y ACC. Además, no solamente esto, sino que presenta una baja latencia, que si no sabes lo que es esto de la latencia, decirte que hace referencia al tiempo que transcurre desde que yo te digo algo hasta que tú lo escuchas. Ahí hay un pequeño espacio de tiempo, pues, Mumble es de los servicios que te ofrecen una menor latencia. No solamente esto, sino que además tienes otra de las grandes ventajas que te ofrece tener tú los servicios es la seguridad y privacidad. Quiere decir que si estás hablando con tus familiares o con tus amigos, pues, de cosas que no le interesan a nadie más, si tú tienes el servicio, seguro que no la va a escuchar nadie más. No te vas a oír eso de, es que han estado oyendo todas mis conversaciones y ahora me están enviando anuncios de pañales porque le he dicho a mi primo segundo que estoy embarazada. Bueno, pues, con esto seguro que no te va a pasar. Por supuesto, tiene otras características bastante interesantes, pero que probablemente ahora mismo, pues, no te resulten a ti interesantes. Quiero decir, por ejemplo, Mumble te permite identificar quién es la persona que está hablando en cada momento. Que esto es muy interesante para el tema de juegos, porque como ya te he dicho anteriormente, Mumble es un servicio que se creó para el tema de los juegos. Y luego también tiene otra cosa muy interesante que es el tema del audio posicional. Y es que resulta que te permite modificar el sonido en función de la posición de cada jugador respecto a los otros. Quiero decir que si, por ejemplo, un jugador está muy lejos de ti, pues lo vas a escuchar más bajito y si está más cerca, pues lo escucharás más alto. Y este tipo de cosas. Bueno, en fin, todo esto es, al final, un poco todas las posibilidades que tienes con el tema de Mumble. Ahora mismo, ¿para qué es lo que puedes utilizar? Bueno, pues ya te puedes imaginar. Pues para charlar con tus amigos, pero no solamente para hablar con dos, sino para hablar con cinco o seis, con los que tú quieras. ¿Y qué ventajas tiene? Pues que montarte un servidor Mumble en tu casa es más sencillo. Bueno, en tu casa, en un servidor o en una Raspberry es sencillo, pero a más no poder. Instalar cualquiera de estos servicios es súper, súper sencillo. ¿Qué requisitos tiene Murmur? ¿Murmur? Sí, Murmur. Es que resulta que el servicio este de Mumble, el servidor Mumble, se llama Murmur. Por eso te digo Murmur. De murmullo o algo así, no sé. En la traducción, tampoco es que lo he mirado. La verdad es que me lo podía haber mirado. Bueno, sea como fuere. ¿Qué requisitos tiene este servidor? Bueno, pues la gran ventaja que tiene es que solamente requieres 512 MB de RAM. O sea, que una Raspberry, incluso en una Raspberry Pi Zero, lo puedes hacer funcionar perfectamente. Y con solamente 512 MB de RAM, ya puedes dar servicio a más de 50 usuarios, pero en modo de alta calidad. O sea, que los puedes escuchar brutal. ¿Qué ventajas tiene esto? ¿Y por qué se utiliza normalmente para el tema del podcasting? Pues precisamente por eso. Porque puedes tener una conversación con mucha gente perfectamente, grabarla perfectamente, y tener un audio perfecto. Un audio brutal. Y esto es una de las grandes ventajas. Y instalar un servicio como puede ser Mumble es muy, pero que muy, pero que muy sencillo. Ya lo he dicho anteriormente, pero es que da hasta vergüenza. Al final, simplemente se trata de tirar una línea de terminal, un sudo apt install Mumble server, y ya tendrías levantado tu servidor Mumble. ¿Qué problemas tiene? Bueno, pues como ya te puedes imaginar, si instalas un servidor Mumble en una Raspberry, pues el problema es cómo llegar a tu Raspberry. Cómo llegar a tu Raspberry desde el exterior. Bueno, al final es tan sencillo como o bien todos tus amigos, tus compañeros, lo que sea, se conectan a tu servidor Mumble a través de una VPN, si levantas una VPN, ya sea con OpenVPN o con WireGuard, sobre de las que ya he hablado anteriormente en el podcast, pues lo tendrías relativamente sencillo para que se conectaran, o bien lo que haces es dar acceso desde el exterior para que entren a tu servidor Mumble. ¿Cómo das acceso desde el exterior? Bueno, aquí hay dos opciones. Una de las dos, o varias posibilidades, perdón. Una de las posibilidades es que en tu casa tengas una IP dinámica. En el caso de que tengas una IP dinámica, pues como ya he contado en otros episodios del podcast y en otros artículos del blog, pues vas a necesitar de utilizar un servicio como puede ser un DNS dinámico. Diane Dynamic DNS. DNS dinámico. D-D-N-S. ¿Qué opciones tienes? Bueno, pues tienes más opciones que Hojas Tiene un Árbol. Así de claro. Servicios de DNS dinámico hay para aburrir. Yo siempre recomiendo DAC DNS. ¿Por qué? Pues porque es gratuito, porque es open source, porque es libre. En fin, tienes todas las opciones que te puedas imaginar. Que funcione, es muy sencillo. Al final tienes que instalar un servicio en tu Chrome. Si no sabes lo que es el Chrome, te remito a las notas del podcast donde te dejaré un enlace para que veas cómo puedes instalar esto en Chrome y con esto ya tendrías configurado la parte del, ya te diré, la parte del DAC DNS. Y luego, por otro lado, evidentemente tienes que redirigir el puerto de tu router a tu a tu Raspberry. Esto es relativamente sencillo porque lo que tienes que hacer es entrar en la configuración del router y decirle que apunte desde el puerto de entrada del router hasta el puerto de la Raspberry y la IP de la Raspberry. Evidentemente tendrás que decirle o tendrás que configurar la IP de la Raspberry para que sea fija. Otra opción que tampoco es nada descartable es montar tu servidor Mumble en un WPS. ¿Por qué montarlo en un WPS? Bueno, a ver, aquí ya te conté el otro día o la semana pasada, te estuve hablando sobre cómo podías tener tu propio Spotify. ¿Por qué tener tu propio Spotify? Pues simplemente porque tú tienes tu música y si la quieres disfrutar pues o bien la subes a algún servicio o bien la escuchas desde un servicio donde esa música no es tuya simplemente estás pagando por un alquiler o pues te montas tu propio Spotify tu propio servidor de streaming. ¿Cómo? Pues ya te conté el otro día. Pero ya que tienes tu propio servicio de streaming ¿por qué no tener también tu sala Mumble? Y es que al final por 4 o 5 euros vas a tener o vas a poder tener todos estos servicios a tu disposición al final 4 o 5 euros es que por Netflix, por Spotify por todos estos estás pagando pues 10 euros por 5 euros vas a tener mucho más entonces, ¿por qué no? ¿Qué problema tendrías con tu servicio de streaming o con tu servicio de streaming de música o de servicio de streaming de vídeo? Evidentemente que si sois muchos los que estáis consumiendo de él pues se va a caer pero realmente ¿cuántos vais a consumir? ¿Tú? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? ¿5 o 6 personas? Eso lo puedes sobrellevar perfectamente un VPS sin ningún problema con lo cual pues yo no me calentaría la cabeza levantas allí tu servicio de Mumble y lo puede disfrutar cualquier persona sin que te tengas que preocupar para nada de tener que entrar y salir a tu casa a través del servidor del router y todas estas cosas Bueno, sea como sea la idea sería instalar pues eso tu servicio Mumble ya sea en la Raspberry o ya sea en VPS si lo instalas en VPS bueno, en las notas del podcast te dejo un enlace de cómo puedes instalarlo perfectamente utilizando pues directamente pues un apt-get-install o un apt-install Mumble Server pero también te voy a dejar cómo puedes hacerlo a través de Docker ¿Por qué hay que hacerlo a través de Docker? Bueno, por lo sencillo que es porque al final instalarlo con Docker pues tiene la ventaja de que simplemente con una línea de terminal pues lo tienes levantado no solamente eso sino que además te voy a poner cómo instalarlo con Docker y con Traffic ¿Por qué? Porque de esta manera pues lo tienes todo resuelto no solamente lo tienes por Docker no solamente que es muy sencillo no solamente lo tienes por Traffic sino que además tienes la ventaja de que ya lo tienes protegido utilizando Let's Encrypt de manera que tus comunicaciones están perfectamente cifradas y nadie se puede meter en ellas con lo cual la combinación es perfecta además pues te cuento algunas cosas de la configuración avanzada del Mumble pues como puede ser el mensaje de bienvenida como puede ser cambiar el puerto por defecto como puede ser establecer el ancho de banda por usuario pequeñas cosas que seguro que le vas a sacar mucho partido respecto a cómo utilizar el cliente Mumble bueno o qué clientes Mumble tienes a tu disposición desde cómo cómo lo podrías utilizar también he levantado o he estado probando un servicio para utilizar Mumble desde desde tu navegador lo cierto es que no me ha gustado nada no me ha gustado nada porque lo que me he encontrado es mucho ruido mucho ruido de fondo entonces al final pues lo he dejado de utilizar y no no he estado vaya no me ha gustado no te lo recomiendo de cualquier manera en las notas del podcast te dejo cómo puedes instalarlo igualmente a través de un de un Docker con lo cual tenerlo levantado probarlo y ver si se comporta como tú crees pues te conviene o no que no bueno pues en Ubuntu tienes la posibilidad de instalarte un cliente Mumble super sencillo super sencillo también porque simplemente estirar una línea de terminal simplemente con sudo apt install Mumble ya lo tendrías instalado y con esto ya a funcionar pero yo creo que hoy por hoy con las posibilidades que tenemos pues lo mejor es tirar de Android o de iOS en Android tienes la posibilidad y te lo dejo en las notas del en el podcast las notas de joder no me sale a mí ahora en las notas del podcast te dejo el enlace para instalarte Mumble no sé cómo se pronuncia exactamente Mumble en Google Play vaya ya te digo que están las notas del podcast con lo cual tampoco te preocupes mucho y con eso ya lo tendrías instalado y podrías empezar a utilizarlo brutal simplemente vaya es que es súper sencillo tanto en Android como o sea tanto instalar el cliente como instalar el servidor es muy sencillo y le vas a sacar la máxima productividad si quieres utilizarlo evidentemente si no bueno pues ahí tienes la posibilidad pero con esto no te tienes que preocupar de nada más ahí lo tienes en fin espero que te haya gustado el podcast de hoy jueves y que le saques pues vaya le saques toda la productividad que puedas en las notas del podcast te dejo todos los enlaces que he ido comentando a lo largo del mismo te pido por favor que si tienes la oportunidad o si te gusta vaya al final depende única y exclusivamente de ti pues que me dejes una valoración ya sea en iVoox o en iVoox o en Apple Podcast y más que nada es simplemente por dar a conocer el podcast porque llegue a otra gente y porque otra gente también disfrute no solamente de Mumble sino de todas estas cosas que te voy contando recordate que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir a esa fantástica y maravillosa red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubieran mañana y si puede ser con Linus mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes ¡Gracias! ¡Gracias!